Velan los restos de la niña Carla Maciel en la funeraria municipal de Pedro Brandt, luego de que las autoridades entregaran a su madre la osamenta que fue encontrada luego de su desaparición. Paloma Félix está en directo con nosotros y nos presenta los detalles. Adelante, Paloma. Buenas tardes, así es. En la capilla C y cerca del pequeño ataúd, la madre de la niña Carla Maciel vela desconsolada a su hija, luego de que finalmente las autoridades le entregaran los restos que aparecieron en una finca en el sector Los García de Pedro Brandt a pocos metros de su residencia, luego de que esta fuera reportada desaparecida en junio del año pasado. El alcalde de este municipio de Pedro Brandt explica que la alcaldía asumirá los gastos tanto del velorio como del entierro. Este municipio de Pedro Brandt se encuentra condenado a la muerte de Carla Maciel, una niña de nuestro municipio, estudiosa, con mérito, y le pedimos a la sociedad dominicana y a la República Dominicana y a los padres de cada hijo que tienen que tener mucho cuidado en sus hijos, que sus hijos hay que cuidarlos y que sepan con quién se juntan porque, imagínate, todo lo que ha pasado en Pedro Brandt ha sido bien grande y de verdad que sí. Se espera que sea este domingo a las 10 de la mañana cuando sean enterrados los restos de la niña Carla Maciel en el cementerio Eduardo Brito, ubicado en el kilómetro 24 de la autopista Duarte. Es toda la información. Por el momento, retorno con ustedes. Muchas gracias, Paloma, por este informe.